Y vamos los delenches, que la doce te va a entrar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Vamos a salir campeones y una gallina vamos Dale vos, siempre te voy a ser Y vamos los delenches, que la doce te va a entrar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Vamos a salir campeones y una gallina vamos Dale vos, siempre te voy a ser Y vamos los delenches, que la doce te va a entrar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Vamos a salir campeones y una gallina vamos Dale vos, siempre te voy a ser Y vamos los delenches, que la doce te va a entrar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Vamos a salir campeones y una gallina vamos Dale vos, siempre te voy a ser Y vamos los delenches, que la doce te va a entrar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Vamos a salir campeones y una gallina vamos Dale vos, siempre te voy a ser Y vamos los delenches, que la doce te va a entrar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Todo en la cabeza, nadie la puede parar Vamos a salir campeones y una gallina vamos Dale vos, siempre te voy a ser Y vamos los delenches, que la doce te va a entrar Todo en la cabeza, nadie la puede parar ¡Vamos a salir campeones y una gachita! ¡Vamos! ¡Dale, hoy! ¡Siempre te voy a seguir! ¡Vivamos los siguientes, que la noche me va a dar! ¡Vamos de la cabeza, la de la lucha, de la lucha, de la lucha! ¡Vamos a salir campeones y una gachita! ¡Vamos, caballón! ¡Dale, hoy! ¡Siempre te voy a seguir! ¡Vivamos los siguientes, que la noche me va a dar! ¡Vamos, caballón! ¡Dale, hoy! ¡Siempre te voy a seguir! ¡Vamos a salir campeones y una gachita! ¡Vamos! ¡Dale, hoy! ¡Siempre te voy a seguir! ¡Vivamos los siguientes, que la noche me va a dar! ¡Vivamos, caballón! ¡Dale, hoy! ¡Siempre te voy a seguir! ¡Vivamos, caballón! ¡Dale, hoy! ¡Siempre te voy a seguir! ¡Vivamos, caballón! ¡Dale, hoy! ¡Siempre te voy a seguir!